Buenos días. Yo quería hacer dos preguntas. Una muy tópica, que fue dirigir a Robert Duvall. Sé que es lo que te van a preguntar miles de veces, pero bueno, ya que es la primera, pues salimos del trámite ahora mismo. Y la segunda es... A mí me gusta mucho el cine de Fronteras. Creo que tiene un toque especial. Todo el cine de Spanking, películas recientes, como los tres tierros de Melquía de Estrada, por ejemplo, o No es Pai para viejos, pues incide en el tema. Entonces, mi pregunta es, ¿te gusta el cine de Fronteras y eso te llevó a esta historia o fue al revés? Es decir, viste una historia que te gustó y entonces decidiste hacer este tipo de cine. Gracias. Pues empezando por la última, esto ha sido una serie de casualidades y que además yo creo en este tipo de cosas. Esta mañana hablaba de Serendipia y lo creo. Se proyectó Pájaros de Papel hace tres años en la Semana del Fin Español en Los Ángeles y Pájaros tiene la culpa de alguna manera porque a los pocos días unos productores se acercaron, me dijeron que querían hablar conmigo y me dijeron que si estaba dispuesto a dirigir historias que no fuesen mías y tal. Les dije, bueno, que en principio prefería dirigir cosas mías, pero que estaba abierto también a leer. Leí el guión y les comenté que me gustaba la historia, que veía algunas cositas que quería comentar con el guionista en el caso de que llegásemos a un acuerdo, pero la trampa vino después y me dijeron, bueno, que sepas que el que quiere hacer el personaje de Red Bowie es Robert Duvall.